Sí, sí que es cierto que un partido contra el Barça siempre es especial y más en una final. ¿Has podido hablar con algunos de tus excompañeros la temporada pasada? No, todavía no he hablado con ninguno de ellos, pero ya lo hice aquí cuando jugamos en Liga y bueno, sabemos que será un partido complicado, pero a la vez especial. ¿Cómo crees que llega por una parte vosotros el Deportivo a la vez y por otra el FC Barcelona? Bueno, yo pienso que nosotros cada partido que estamos jugando llegamos mejor, a la gran cita de la semana que viene y bueno, en cuanto al Barça sabemos que va a ser muy complicado ya que hablamos del mejor equipo del mundo y bueno, para nosotros es una motivación y con muchas ganas e ilusión. Está claro que a un partido pueden pasar muchas cosas y que vamos con la intención de ello, pero bueno, sabemos que será difícil, pero no imposible. Sí, sí que es cierto que la afición allá donde hemos ido siempre nos ha venido detrás nuestra, nos ha acompañado y nos ha dado mucha fuerza y no será menos en el Calderón, ya que gracias a ellos también estamos ahí.